vale gente pues lo dejamos por aquí justo picando que estuvimos buscando bastante diamante no sé cuánto saque voy a recordarlo así sacamos 23 diamantes con esto yo creo que tenemos de sobra para lo que queremos hacer voy a pillar todos estos bloques que luego nos van a hacer falta para terminar la casa vale y bueno como podéis ver ya lo comentaba antes en el directo para la gente de youtube siempre en los directos tenemos con una especie de mini jack chatting al principio si o lo si lo queréis ver pues bueno tenéis que pasar por aquí por la plataforma morada y nada como podéis ver tengo unos cascos nuevos que estamos probando aquí a ver qué tal estos cascos me lo he comprado sin más porque los hiper cloud flight que tenía estaban bastante hecho una mierda y tenía que reemplazarlos ya y aprovechado que me compré estos casquillos en el black friday para probarlo a ver si en la torre funciona bien porque no sé cómo irá el tema de los cascos estos porque para gaming a lo mejor no funciona muy allá en el teléfono van de locos la verdad pero claro para música o para vídeo entonces no sé yo estoy viendo una serie de podcast spotify si te molan los podcast o que yo escucho mucho por eso me comprado estos cascos y tal porque muchas veces me pongo a escuchar podcast y tengo tengo mira yo tengo otros cascos que son estos vale que son 1 x 6 vale que eso me costaron muy poquito pero lo utilizo para el trabajo estos cascos estos de aquí son del trabajo no me gustan mucho porque pese a que se oyen bien se oyen muy bien pero a mí me hace daño la esponjita esta que tiene me hace daño en la oreja vale entonces como me corría un poco deprisa estos que tengo yo aquí esto no me duelen tanto si a estos son súper cómodos son los mejores cascos que he tenido yo en mi vida los los hiper cloud flight 2 me parece son la polla de hiper x son la hostia son muy caros pero merece la pena tío me ha durado un montón de años y se me han roto por lo que comenté antes no se me cayeron al suelo un par de veces y se han jodido y hacen cosas raras se desconectan y tal y me quiero comprar unos más adelante unos buenos y está mirando unos son y está mirando tal pero son demasiado caros y como me gusta mucho el tema de escuchar podcast porque yo con esos cascos yo los tengo puesto enciendo el pc me pongo un podcast como has dicho tú de spotify de youtube de donde sea y me paso horas y horas escuchando cosas a lo mejor mientras pues bueno estoy limpiando la casa y estoy recogiendo cosas tal siempre me tengo algo de fondo y me lo llevo por la casa voy por la con la casa con ellos con esos de cables no puedo hacer lo mismo tengo que estar con el teléfono en el bolsillo y si no tener youtube premium pues una mierda porque es un vídeo y el vídeo te lo pone en el bolsillo con el youtube y a veces se pausa el vídeo se para porque va mal o se pasa a otro porque le da sin querer a pasar cuando está en el bolsillo no sé un poco un rollo y he dicho mira me compro estos cascos que además esto me lo compró mi hermano o sea se lo compró el primero estos modelos y le fue bastante bien para el tema del gimnasio y es y he dicho tío voy a pillar me los mismos porque si se escuchan bien y van genial pues ya está se llama la serie caso 63 enigma le echaré un vistazo el de hecho le voy a poner por aquí paso 63 voy a poner por aquí para tenerlo para echarle un ojo vale porque a mí me gusta escuchar podcast y escucho de todo tipo así que me lo guardo ahí muy buenas país qué pasa tío bienvenido cómo estás máquina me alegro de verte por aquí y eso me gusta vamos yo el tema del sonido para mí una cosa muy importante incluso más que lo que es la resolución del monitor yo por ejemplo con 1080 60 fps que es lo que tengo ahora mismo voy perfecto no necesito más de momento no soy tan tiquismiqui con eso pero con el sonido buff es que estoy todo el rato escuchando cosas es lo más importante de hecho lo tengo lo escucho un poco alto el juego lo voy a bajar un poco lo voy a bajar yo porque estos cascos claro se oyen bastante más fuerte bueno lo dicho vamos a encantar lo que son todas las partes de la armadura de pillar libros también porque pillamos un montón de niveles el otro día vamos a hacer encantamiento de la armadura de diamantes nos guardamos unos pocos de niveles también o mending para la elitra y con eso cuando gastemos todos los niveles nos vamos a ir para el 10 y vamos a hacer exploración os parece o qué ah pues bueno tiene buena pinta no si se trata de la serie trata de un hombre que viene del fruto del futuro en 2062 y tiene que detener a una chica que causa el fin del mundo fumada no un momento un momento un segundo vale estaréis diciendo qué coño hace este un segundo es que creo que tengo creo que tengo como un poco de la en los cascos tío en el sonido y eso me raya ya voy a voy a probar pero si tengo laja me los quito no puedo voy a mí eso me raya infinito me rata me raya muchísimo walfer muchas gracias por el folio bienvenido qué tal máquina cómo está a que muere antes de encantar no coño estoy en la casa como voy a morir la serie la serie más completa interesante que eso le echaremos un vistacillo al podcast ese tío gracias por pasármelo recomendarme cosillas ellos luego por cuando estoy trabajando me gusta ponerme mi podcast sabe mi historia porque se me hace más a menos lo que es el día a día tío hay muchas veces que en el trabajo tío se te hace hiper pesado el día estás todo el puto día ahí escuchando a gente calentándote la oreja y no tienes ganas vamos a poner esto por aquí voy a ir sacando los bloques todo esto lo que tenemos que utilizar para terminar la casa y para hacer el molino vale hay que hacer el molina que terminarlo yo yo lo sé vosotros lo sabéis que lo tenemos que terminar y lo acabaremos en algún momento cuando no tengo ni putísima idea la idea es que es pronto pero ya me conocéis y normalmente estas cosas se demoran un poquito buah tío tengo que hacer más cofres no me puto jodas estamos un poco jodidos gente estamos un poquito jodidos muy buena walfer que pasa máquina como está spike ha conseguido una racha de siete streaming madre mía no serás tú un maquinón no ok vale vamos a encantar tengo el diamante lo importante vamos a pillar diamante que me quiero hacer tengo que encantarme unos pantalones y unas botas no vale va a ser lo primero que vamos a hacer botas y pantalones pancam pancam ahí está guay ya me fundió todo el puto diamante tú libros tenemos por aquí tenemos alguno a ver el libro mira si tenemos unos pocos máquina que grande la spike eh vienes de youtube no walfer que muchos me han dicho spike eres súper famoso en youtube eh tienes un montón de fans y no te has dado cuenta todavía no lo sabes pero todo el mundo me pregunta por ti bueno pues si venís a youtube lo conoceréis un tío un cachondo que pone a en su sitio a jerónimo lo pone en su sitio vale dev strider 3 no pues no está mal y esto queda fire protection esto es una mierda tío sharnet 3 joder hermano tío de verdad no había otra cosa me traigo me traigo como se hace gente voy a dormir que se vaya la puta lluvia de mierda tío este hasta la polla de la lluvia o lo digo en serio como se hace la piedra esta de pulir que quita los encantamientos gente alguien lo sabe como se hacía el craft o como se llama como es esto ni algo esto greenstone vale un slab palito y madera no es la palito y madera vale a ver voy a pillar por aquí un slab palito no tenemos voy a poner aquí esto la es total por aquí madera palito madera un slab palito donde coño tenemos palos gente tengo que organizar esto soy un desastre de personas lo sé es lo que hay si soy ayer sin h es que lo vamos a matar no vamos a matar a gero a jerónimo lo matamos un día de esto con la farsa de ortografía vale ya ha dejado de llover dios que tranquilidad que paz voy a desencantar creo el pico este de un break in solo vale y voy a encantarlo y lo encantamos es que quiero tener un buen pico con unos buenos encantamientos eficiencia 5 por ejemplo me viene bien si el tach eficiencia ya está tenemos fortuna y si el tach genial o sea no podía ser mejor vale a ver los pantalones tenemos fire protection otra vez vaya putísima mierda las protección otra putísima mierda extran de jam 3 que cojones esto tío una mierda seguro como un piano no un break in 3 vale esto sí está bien me lo pongo hombre aquí y protección de putísima madre chaval vamos volando fidel falling 4 de puta calle y protección 3 boas increíble y aquí protección 3 bueno vale aquí que tenemos ríptide ríptide es bueno gente ríptide cuál era ese era de un tridente pero no recuerdo cuál es es el que te lanza en el agua que te pone que va así todo rápido como va lo sabéis muy buenas piwi qué pasa máquina bienvenido me pareciste en recomendado y no conozco a spice pero ya soy su fan espice mándame un saludo eso te pasa por tener el síndrome del acumulador ya ves es del tridente si es que te hace volar vale walfer gracias tío cómo va el fin de muy bien tío acabamos de empezar lo voy a pillar este porque me parece interesante va bien acabo de llegar capacity 3 backtang air capacity backtang qué coño es eso dame un segundo voy a meter el libro aquí un segundín backtang backtang copper banktang copper banktang esto para qué polla es ah esto para esto es de la let's cave no es del create ostia vale supongo que será bueno ok nada pues perfecto coño quita de aquí joder vale spike manco sí efectivamente spike manquísimo nada ya lo conoce todo dios mira el último 3 lo voy a pillar no está mal sweeping age 3 bueno qué más power power que tengo aquí power 4 no me renta mucho no y en el casco el casco no lo tengo encantado espérate que me voy a equipar esto vamos a ponernos esto aquí esto aquí esto aquí oye podría combinar esto con esto bueno no realmente no vale un momentín vale gente protección un break in thorns voy a poner esto por aquí esto lo voy a dejar aquí el casco este voy a encantarlo fire protection 3 que de verdad son unos hijos de puta los de molla vale esto por aquí power esto es para tirarlo gente eficiencia 3 pierce me la pela sharnest 3 otra vez tío joder voy a dejar aquí libros de encantamiento de mierda eficiencia 3 es que eficiencia realmente no la quiero me quedo esa protección voy a por libros vale vamos a vamos a gastar los niveles básicamente para tener hay algunos encantamientos que sean más o menos bueno pero bueno porque aprendiste más temprano no sé he llegado de hacer una excursión que he estado dando un buen paseo con mi novia hemos estado haciendo una excursión por por una rutilla que hay por aquí cerca de un río y he llegado me he tomado un café que de hecho lo tengo aquí el café me he hecho un café y digo mira voy a abrir un poquito antes el directo también por qué me apetecía charlar un poco tío no sé también quiero hacer bastante contenido como comenté los otros días no ya sabéis que el día 30 sale la nueva expansión del wall of warcraft el season of discovery quiero jugarla entonces quiero dejar bastante contenido para youtube para que la gente de youtube bueno y todo el que por ejemplo no no pueda ver los directos que pueda verlo allí resubido y ya sabéis que lo voy organizando por capítulos ya tenéis los vídeos segmentados que podéis pasar a las partes que os interesen más por ejemplo porque muchas veces los vídeos pues son de una hora son de dos horas son de 50 minutos y dices bueno tío tengo 20 minutos y lo que me interesa de ver es cómo hace más yo qué sé la cosechadora o cómo va a explorar la cueva de no sé qué pues eso que podáis vosotros ir directamente ahí y podéis disfrutarlo no las partes porque yo sé que muchas veces a muchos de vosotros os gusta ver el directo completo porque hablamos de muchos temas pero otras veces yo sé que os mola ver solamente las cosas concretas porque no tenéis tanto tiempo para ver los vídeos tan largos y los voy sementando un poco por eso por capitulillos para que vosotros pues tengáis más facilidad y quiero dejar bastante contenido porque yo sé que a muchos de vosotros a lo mejor el wow no os llama tanto la atención yo lo quiero jugar un par de semanillas a lo mejor diciembre entero mientras vamos alternando otros juegos por ejemplo le echa un vistazo al letal company que tiene buena pinta y a lo mejor lo probamos en algún momentillo y tal algún que otro juego también que quiero pasarme en navidad entonces pues barajando un poquito eso vamos en fin que quiero dejar contenido de minecraft porque a la gente le gusta minecraft en el canal y quiero dejar los contenidos de minecraft aparte de lo otro que vayamos haciendo no se escucha raro yo lo escucho bien se escucha bien se escucha raro lo puedo revisar esto a veces que ha cambiado algún segundo filtro damos un segundo a veces que luego lo revisamos y si escucháis algo extraño vale parece que no parece que todo está bien puede ser que se escuche raro y esto me ha pasado a mí con el tema de twitch si utilizáis el adblock vale es probable que twitch o haga cositas a mí por ejemplo en el directo de yo juan que ayer me metí en su directo para ver un ratito al 20 y ahí yo juan me pasaba que se me quedaba pillado el directo porque twitch intentaba meterme anuncios y yo estoy suscrito al canal de yo juan tío que es lo que me fastidia sabéis o sea estoy suscrito a un canal y me meten anuncios no sé por qué a veces se raya fiel valen quit change esto no me interesa una puta mierda protección 3 bueno no está mal potato recove potato can on projectile have a chance to reuse vale bueno por lo menos ya hemos gastado el libro ok yo con esto ya me quedo tranquilo hostia no encanté el casco soy medio mongolo tío tengo tengo experiencia experiencia dime que tengo experiencia no tengo experiencia soy tontísimo tío no he encantado el casco estoy aquí haciendo el pollo y no me encanta lo más importante y también era tú no era tú que te pasaba algo vale vale no si escucháis algo raro lo que sea os agradezco un montón que me lo digáis que alguna vez me ha tocado arreglar alguna cosita en youtube sobre todo hoy que estico con audio nuevo es posible que al conectar esto se desconfigura en cositas de lo ves entonces cualquier cosa rara me lo decís vale sin problema hostia tico aquí un montón de almacenamiento porque no dejo todo esto aquí y voy a dejarme también aquí las manzanas y voy a mirar tengo experiencia aquí no tenemos nada de experiencia tío aquí no hay nada y aquí tampoco pues nos vamos así bueno no está mal protección un breaking fider falling está bien está bastante bien no no me puedo quejar esto no lo puedo dejar ningún sitio gente diógenes diógenes time voy a dejar esto por aquí esto me lo llevo la enderpearl también esto también me lo llevo y nos vamos a ir tal cual es con lo que llevo puesto nos vamos tengo la mochila no voy a pillarla bueno espérate la mochila tenía cosas no voy a sacarla la voy a meter en el cofre ese que tenemos ahí cercano esto sí que lo voy a dejar y esto también y voy a meter aquí todo esto esto lo dejo por aquí esto también tener esto un día que una tarde gente me pondré y lo reorganizar me pondré yo solo por mi cuenta of streaming o lo que sea y lo reorganizó porque aquí hay que hacer bastante ordenaciones hay coordenadas bastantes cosas que se me va un poco la olla literalmente el minecraft trae gente el minecraft gusta un montón tío yo no sé si trae o no público a un juego a ver como como tal el juego lo consume bastante gente pero en youtube sobre todo lo que busca la gente más que es serie de esto corregirme la gente de youtube y la gente que consumir youtube y tal yo creo que lo que más busca la gente en minecraft en youtube son como el reto sabe o broma recopilaciones o movidas de estas de de las series está que hacerlo a lo mejor los youtubers más grandes o los streamers o lo que sea no también buscan muchos temas de información no si sale una en national nueva de minecraft pues la gente se va siempre a bob y craft por ejemplo que es un tío que yo también veo de vez en cuando para ponerte un poco al día de las actualizaciones de mojan o cositas así luego en temas de series de de survival como el que estoy la que estoy haciendo yo ahora prácticamente sí que no consume la gente pero no es la mejor idea vale yo lo hago porque me gusta realmente me gusta jugarlo así no se hace lo de otra manera y lo que intento es darle un poquito de variedad con los mods sí que es verdad que me gusta meterle algún mod me gusta pues yo que sé el alescape pues te hace una serie de alescape con un poquito de minecraft técnico y por eso metí el create no dale un poquito de vidilla no con el tema de los mods porque si tú te pones un survival solo sin mod eso lo hace muchísima gente lo hace muchísima gente y puto mierda de este deja de pegarme hiper agresivo es tan agro en los búfalos y bueno eso es un poco pero la gente en general si lo consume después de no sé cuántos años lleva ya 12 años minecraft más 15 no sé cuántos años tiene minecraft ya una barbaridad salió en 2011 o sea que tiene 12 años es una locura tío la gente le gusta mucho que es un juego muy guapo es muy bueno en general o sea no es mal juego para si estás con un servidor con colegas ponerte a jugarlo y ponerte a subir una serie eso le gusta a la gente también ves cómo juega la gente en plan entre colegas meterse en servidores con gente para jugar y tal yo voy un poco más old school no lo que viene a ser las típicas series que hacía al el capo que se ponía a hablar de su mierda mientras jugaba minecraft iba jugando iba haciendo cositas no es lo mejor para crecer pero intentó por otro lado intentar que sean entretenido lo que implique te lo puedas poner también un poco de podcast mientras vamos hablando de otras cositas no voy comentando voy hablando con vosotros aquí también en el directo no os doy como un poquito de me gusta ese tío esa interacción bueno me tengo que ir chao venga jerónimo tío que vaya muy bien muchas gracias por pasarte era una máquina reorganizarlo sí sí tengo que reorganizar cosas perdonad que no os lea que a veces estoy intentando mejorar un poco él que no os lea al instante porque leeros ya sabéis que os voy a leer pero estoy intentando reorganizarme un poco más las conversaciones que tengo y no mirar el chat hasta que no termine de comentar una cosa para que las conversaciones y lo que el comentario vaya mejorando poco a poco que ya sabéis que yo creo que ya en temas de calidad del canal estoy un poco que no puedo mejorarlo más por falta de tiempo y quiero mejorar la parte que si puedo que es el comentario como tal no el speech no que os doy yo aquí siempre que estamos hablando y al contestar qué gordo míralo es súper gordito y blandito me lo puedo llevar me llevo un catfish un pegato tío a mí me lo menos con me lo recomendó en twitch y eso depende del público el público más nuevo busca retos más la gente más vieja tipo 20 30 como yo no o como tú vemos más contenido tipo series roleplay tortilla la planeta vegeta sí 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 claro la gente más old school o oji como se dice ahora no nos gusta más ver el tipo de contenido de antes no es de ponernos a ver una serie más más contenido de larga duración no tanto generación de tiktok no que buscan nada más que estímulo 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 buscamos a lo mejor sí momentos de estímulos pero también unos momentos de relajación no que el gameplay tenga un ritmo y que si el ritmo sube que suba un poco progresivamente no que luego se mantenga que vaya bajando que vaya un poco más suave la gente de tiktok y la generación de tiktok o como se le llama ahora si es que buscan todo el rato como tienes que entretenerme tiene que ser todo hiper épico tiene que ser todo mister beast vale si no es mister beast algo hiper gordo hiper épico hiper espectacular que no ha hecho nadie no vale necesito muchos estímulos y eso en parte un problema porque al final todo se acaba y lo que es lo más normal y más natural es algo un contenido de este estilo que nos diga yo que no digo yo que el mío sea el mejor lo intento obviamente espero que si lo sea para algunos pero pero es el tipo de contenido que me gusta a mí consumir y por eso es el tipo que yo hago de contenido y además yo creo que el más entretenido porque mira el hijo de puta dijo juan por ejemplo que hace lo que le gusta a ti y le funciona porque porque es natural espontáneo es su rollo no se siente cómodo ahí y la gente de siempre que llevamos aquí en youtube desde que empezó pues el contenido que nos gusta obviamente pues tendremos que ir renovando no un poquito a las nuevas generaciones o las nuevas generaciones tendrán que acabarán buscando este tipo de contenido porque ya te digo yo que tantos estímulos no tiene que ser tan divertido sabes porque al final te acaban anestesiando un poco de todo vale tengo que ir por allí poco a poco se va mejorando sí sí poquito a poco vamos mejorando yo estoy muy contento si vosotros veis la primera serie de minecraft que subí y veis este comentario que hacemos a día de hoy como comenté hace unos directos atrás no sé si eso acabó grabado en un en un vídeo de youtube de minecraft pero yo noto mucha mejoría por mi parte obviamente necesito mejorar mucho más pero claro el tiempo que tengo es el que tengo y y las horas que le dedico a esto son las que le dedico aún así voy mejorando poquito a poco y sobre todo ahora mismo yo no estoy en tan centrado en crear cosas muy espectaculares ni mucho menos porque ya sabéis que lo que quiero hacer es crear una pequeña comunidad crear una comunidad que estemos cómodos entre todos que estemos como a gusto que sean nuestras zonitas saben nuestro rincón de internet como dice felipe 360 que me hace mucho la gracia eso y que a partir de ahí pues ya vayamos tirando ya si tenemos que hacer otras cosas ya la haremos pero tranquilamente eso a mí me atrae mucho a esos streamers que son del tipo asmr un tío con un micrófono muy top con low feet de fondo mientras pican son relajantes y me encantan mira pues por ejemplo tío es un buen es un buen content de que está en un viendo un directo que te está relajando no no quiero usar bueno decir touch mejor no si yo a mí el asmr no me suele gustar mucho sobre todo el asmr este de de tocar el micro y cosas de eso a mí eso no me gusta hay mucha gente que le relaja a mí lo que me gusta es más ver gente jugando eso sí me mola sabes ponerme parece una apoyada pero yo los directos estos del choca por ejemplo que está jugando al web farmeando o haciendo misiones o cositas así me relajan un montón porque ya tengo como los días normalmente son muy energéticos para mí es decir algún montón de cosas durante todo el día que si trabajo que si los streaming que si esto que si luego salgo que si luego entro que si tal y cuando tengo mi red y mi ratito de pc es como quiero ponerme algo tranquilo para lo mejor ponerme algo de ponérmelo de fondo mientras a lo mejor estoy jugando algo a lo mejor me quedo así viendo un poco y dejándome llevar un poco por el tema de la conversación del directo y eso mola mucho ti y hacer que a la gente le guste ese tipo de contenido tuyo es complicado pero yo creo que es el objetivo al que quiero llegar en algún momento esperemos que lleguemos pero bueno poquito a poco al final todo esto ya sabéis cómo va es tener mucha paciencia mucha paciencia vale vais por aquí pero así estimó en general estoy bastante contento donde teníamos el portal que estaba aquí vale está aquí quiero matar unos cuantos enderman vale quiero matar unos cuantos enderman porque para entrar ahí tengo que tirar una enderpearl verdad es que ya os digo siempre que vengo aquí la lioparda vamos antes lo digo antes pasa vale veis por aquí vamos a hacer una bajada rápida con este pico mejor no tanto que sea smr sino que hablan muy tranquilos tienen los de fondo están construyendo picando es como súper relajante sí sí vale entonces sí entonces creo que te mola lo que me mola a mí serás de los míos que te pones también para dormir a lo mejor te pone algún directo de fondo verdad que yo lo hago mucho yo me pongo gente muchos directos de fondo me pongo yo que sea a ellos juan mientras está contando haciendo un chat chatín sabe y me lo pongo de fondo al 20 también 20 20 que también me parece buenísimo haciendo lo que hace me lo pongo de fondo a chocas también aunque chocan me lo pongo menos para dos para dormir porque el pedazo de cabrón está dando voces todo el puto rato tío y eso a mí no me mola tanto este nada más que en plan me cago en la puta no sé que me hace gracia un rato por la tarde eso genial pero pero un ratito no no sé si os pasa a vosotros también si lo consumí tal porque claro es que depende de también el tipo de de streamer que consuman o de con dos de creador de contenido mejor dicho tío espero que no me metan tengo miedo espero que no tengamos los phantom aquí no sé si eso era del del alex mod o directamente del otro mod que metimos como se llamaba el null escape no que mejoraba el bien y era una mierda pero como un piano ese mod creo que no lo voy a volver a poner nunca más porque me parece que hace poco divertido lo que es él el bien sabe a mí no me gusta lo que vale esto no puedo entrar por aquí por lo que voy a bajar matamos unos enderman y ya estaría no vamos a bajar con cuidado joder tío mira un vértigo gente esto pero qué flipas ahí está lesco vamos poquito a poco pillamos por aquí un paquete de piedra el choque así me encanta es súper entretenido así el cabrón la verdad que tiene un don para para hacer cositas han tenido que gustar entonces los blogs que hizo de corea son bastante buenos y me lo he visto creo que lo he visto todo y están bastante chulos yo creo que ese contenido le le brilla mucho más en ese tipo de contenido que cuando está a lo mejor haciendo un gameplay de algún juego en plan competitivo que se tiltea mucho ahí pierde bastante a ver entiendo que a la gente le mola ese tipo de content porque hay mucho beef mucho mucho ragueo y es lo que le busca le gusta mucho también a los nenes a los niños le gusta mucho ver a la gente como se cabrea por eso la chica está que que le va muy bien ahora como streamer que se llama ni saster le empezó a ir también en los extremos porque la tía se pegaba un hostil tengo espectaculares y estaba todo el rato gritando al estilo celín pero a lo bestia no a ver si matamos a esto nos dan una enderfell lo que no tengo el lúdiz no lo que no tengo el lúdiz en la espada en la espada conseguimos lúdiz o era fortuna creo que tenía un libro de lúdiz y no lo he pillado mal por mi parte tío el de restaurante español buenísimo y tanto de ibai como el debate como el de choca está muy bien el de restaurante sé cuál dice lo consumir alguna vez de los chicos estos que es curioso y han cogido y tienen un restaurante para el que no sepa de qué estamos hablando no sé cómo se llaman pero tienen un restaurante y ponen una cámara en la cocina y van hablando y es la polla porque se pelea muchas veces empiezan a surgir cositas de los del día a día de un restaurante y del cachondeo que tienen ahí en la cocina y claro lo tienen en directo y muchas veces interactúan también con el chat y eso y mola mola me metí alguna vez también a mí me molan mucho los vídeos de crente por ejemplo que me lo descubriste y vosotros al chaval que yo no lo conocía me lo recomendaste y vosotros que hace por eso irl no que va por la calle con la cámara y todo eso y mola bastante ese tipo de contenido diferente que no es todo gameplay y está bien está bastante bien hay que tener variedad al final obviamente tiene que haber de todo ya tiene que haber también contenido de este porque a mí por ejemplo el contenido de videojuegos me flipa llevo consumiéndolo cuántos años lleva youtube gente 11 años 12 13 desde que empezó yo consumo youtube o sea que me acuerdo youtube primigenio que es la gente subía mierda y resumían muchas cosas del rincón del vago del rincón del vago no de del rellano coño hostia cuántos vídeos del rellano me he visto yo tío madre mía eso habrá gente que no sepa ni del ni lo que es el rellano a no 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 el de los blogs de corea del choca y bay el choca fueron a un restaurante español en corea a vale ya 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 si ese está bastante bien es el que menos me gustó a mí el que más me gustó fue el de choca que iba a los puestos de comida rápida que había en la calle me pareció muy muy interesante el ver cómo estaba de petada la calle esa entera de restaurantes eran todos restaurantes de puestos y mola mucho como esa cultura de comer en la calle porque aquí en españa por ejemplo te pueden encontrar algunos en la feria pero no es lo normal no está todo el año y ahí parece que es como algo bastante normal no subía y sube he dicho algo de alguno de algún creador que no sé qué a qué viene pero entiendo que tiene que ser algún creador de contenido ese comentario no se va vale me siento un poco raro con los cascos porque no me escucho tienen cancelación de ruido y me escucho como extraño sabes qué puto mal rollo me da venir aquí a la puta una polla gente qué mierda es eso de ahí son virus son putos virus eso es un virus entero en de río en de río faje qué mierda esto tío es friel y no holi y yo qué puta paranoia de bicho a este y yo la verdad es que el ales mob es un pedazo de mod y yo te añade además está hiper bien integrado en el juego muy top el bicho este subía y sube vídeos de youtube malos pero quién 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 de quién ha hablado joseba es que no no sé cuño si tenemos aquí hostia habrá barco dime que hay un barco y tenemos la elitra la puta hostia hazme feliz juego hazme feliz parece que no hay barco la gente en general ya ya bueno a que subía no y sube vale en el youtube primigenio dicen no vale vale ya acabo de hilar la conversación perdona tío que me dio un poco porque me ha sorprendido el bicho ese y ha sido vamos generación de texto gente estímulo sabe me viene un estímulo y ya no sé lo que estaba haciendo antes y paranoia tío igual y te gusta igual y te gusta el contenido que es súper común en méxico hay muchos canales acá que es yendo a negocios de comida en la calle y son buenísimos mientras comen si hay mucho ahí en méxico pero me en méxico tenéis un poco más esa cultura americana no de los típicos puestos de perritos calientes gofres en la calle en frente de la oficina no los puestos de café en las camionetas de comida rápida y todo eso sí que es mucho más común allí no y no está en contra del gusano del vacío es un jefe del alex mob no ese no lo he visto y mira que he jugado el alex mob varias veces pero no es en concreto no lo he visto creo que también te hablando no lo he visto que por cierto hoy gente a mí no me gustan las croquetas vale pero hoy hemos encargado hemos comido pollo asado está bastante bueno que lo hemos encargado aquí en un asadero cerca de casa y había un menú que salía bastante bien porque un pollo solo te costaba ocho euros que era carísimo un puto pollo asado bueno medio pollo asado con patatas ocho euros y por un poquito más tenía el pollo asado una barra de pan croquetas y patatas y yo a mí no me gustan las croquetas pero mi novia que les flipa se ha hinchado croquetas bueno se ha comido un la mitad pero como que que hostia otra mierda de estas no me jodas y yo hay un montón no a que si hay un barco que si hay un barco gente pero no lo vi si hay barco y nada y eso que he comido hoy pollo asado y quería comentar o sin más que os parece la info está guapa contenido de calidad oa chaval cuando fui al dentista el jueves gente sabéis que me ha estado doliendo el cuello no lo he contado esto no lo conté durante estos días pero he estado dos o tres días bastante puteado del cuello en general porque en el dentista parece que cuando fui me puse tan nervioso porque gente a mí no me gustan los dentistas vale los odios es como lo peor que hay me cago en dios no 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 eres un pedazo de mierda o bueno como no me gusta me pongo muy nervioso y me hice daño en el cuello a mí me hice mierda tío qué coño me está pegando de la tensión una mierda una putísima mierda de la tensión que tenía en la silla gente que estaba así mientras me estaban sacando la muela me puse tan rígido que se me montó el músculo de la espalda y me llevo con dolor de cuello dos semanas dos semanas tío dos semanas es una locura y el jueves cuando fui al dentista me di cuenta de que fue por ir al dentista porque llegué al dentista y mi novia me dice claro llevaba un montón de tiempo ya con el dolor de cuello y me dice mi novia a ver si el dolor es de que te pones muy tenso tío me senté en la silla y estaba así tensísimo y digo vale si era de eso era de ponerme tensión vaya mierda a ti los dentistas de verdad no me gustan nada a ti a vosotros os gusta hay gente que le gusta el tema de los dentistas a mí no yo no puedo una info muy útil de nada yo sé que os he hecho el día con esta info si yo tiro aquí una enderpearl llego o me mataré o soy jesucristo a la puta que es eso opciones a que tiene una armadura y un casco de diamante eso qué mierda era eso tú dónde están mis litras dame la elitra busca el canal la ruta de la garnacha y sabrá a qué me refiero con los canales de comida callejera vale me lo voy a poner por aquí la ruta de la garnacha en youtube vale pues me lo voy a guardar le voy a echar un vistazo tío gracias coño dos millones de suscriptores que tienen la puta 7 estaba bastante bien una y fue muy importante me mejoró la vida de nada o sea de nada de gente de nada por 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 eso por solucionaron muchos de los problemas que tenéis mi mi crimen que conoce irá esto yo sé que eso en el futuro os va a solucionar muchas cosas la gente que me gusta hablar de mis cosas ya lo sabéis me gusta hablar de todo un poquito aquí para que me conozcáis también un poco no vosotros es decir yo comparto mi día con vosotros para eres un pedazo de mierda se va a acabar esto voy a tirar una enderpearl por ahí y cabrón es que lo odio tío lo odio no puedo dónde estará el portal me quiero ir de ya de aquí tengo la elitra me la pela ya el bien con la elitra voy sobradísimo por eso que me gusta un poco hablar de estas cosillas con vosotros eso se puede tamear para qué me conozcáis también un poquito tío conectar con vosotros también no que me conté vosotros también vuestro día a día las cosas que descubrí como por ejemplo pues bueno canales que me va a ir recomendando contenidos juegos y cositas sitio yo me gustaría crear algo una comunidad y un streaming donde tengamos ese ese tú a tú sabes de que no sea tanto el streamer juega lleva la con lleva el streaming y se hace un poco lo que tal no que solamente en la gran mayoría lo que hacen es eso yo tengo mi contenido está justo a eso yo creo que fluya un poco también esa parte no de hacer nosotros aquí nuestra mierda porque ahí es donde realmente luego te lo pasas bien yo creo donde coño está la mierda esa para irme 20 donde está lo del port no me jodas ya lo perdido tiene que estar por aquí porque se tiene que ver un pedazo de rayos láser por aquí pero que flipa dónde coño está y hoy si me notáis un poquito más cogido de la garganta porque me noto yo que estoy un poquito así peor hablo un poco más apagado gente no sé qué me pasa pero anoche empecé como a a moquear un montón y se me ha cogido un poco la garganta creo que me estoy empezando a poner un poquito malo de la garganta y me está afectando un poco no estimado sea tengo buen cuerpo y tal pero pero parece que en parte es por eso tío vale donde mierda está el portal de la salida gente o acordáis de dónde estaba aproximadamente eran ender smile te copian la armadura y la espada la madre que los parió que se puede hacer tú que pilota warfare que veo que eres un crack el mimicrim para qué sirve sirve para algo podemos hacer alguna cosa guapa con eso o qué no te interesa participar en una serie de minecraft con otros stream estoy haciendo una miniserie de hardcore con mod donde lo ver cuál es todo cueva la comida de la madera y las cañas de azúcar son súper escasas y es por equipo y tienes cinco vidas aunque te pueden revivir quemando 340 de comida te interesa haberme han hecho bastantes propuestas propuestas de eso de hecho hace poco me hicieron una propuesta también aquí un seguidor que se llama creo que era coco si mal no recuerdo me hizo una propuesta de participar en unos squid games vale la cosa es que yo no tengo mucho tiempo yo normalmente sólo puedo streamear tres horitas al día durante bueno puedo hacer streaming entre 4 y 5 días a la semana y hago streaming unas tres horas dos horas y media depende del día porque no tengo más tiempo no me da la vida gente entonces no se depende de la duración de la serie de cuando sea y tal si puede interesarme y también de lo seria que sea la serie no porque si yo me comprometo a hacer algo me gustaría que la serie fuera en serio que luego no se fuera a la mierda en cero coma porque al final yo voy a basar voy a perder entre comillas el contenido que a lo mejor tengo planificado le voy a hacer un hueco a otro tipo de contenido y si luego el otro tipo de contenido no sale bien con mucho niño pequeño con muchos insultos con muchas movidas malos rollos y un tipo de contenido que no es acorde al mío entonces ahí ya tengo que pensármelo y yo porque a mí no me gusta participar muchas veces en muchas series que me las proponen por eso mismo porque claro tengo 33 años sabes si me metes con un grupo de chavales de 16 años a lo mejor acaban tocándome los cojones y no tengo ganas de cabrear me sabes que yo me lo paso bien que yo soy el primero que soy un cachondo y todo eso ya lo sabéis aquí que yo a mí no me importa que yo hablo con todo el mundo me da igual la edad y todo eso pero que hay ciertas cosas yo me tomo en serio el contenido que hago y quiero crear un contenido de calidad y si me viene gente así un poquito más troll que pueden entorpecer un poco el contenido que empiezan a joder aposta o lo que sea pues eso ya me echa un poco atrás pero si me puedes dar detalles por discos si la respuesta si me interesa tú pasa más detalles por discos y lo valoro tío sin problema yo vamos a yo encantado de que me propongáis cositas de ésta está en esta isla y se pierde cállate la boca que no sé dónde está la salida ti tiene que estar por aquí a ver se tiene que ver en el mini mapa este de mierda se tiene que ver a un segundo porque estás por aquí quizás está aquí es que soy imbécil y no lo he marcado sabe y más no recuerda se puede usar para blocas de la lexmo ya hace rato que no juega la lexmo vale 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 pues le echaré un vistazo de todas formas gracias y empieza el 15 de diciembre y dura lo que la gente quiera durar realmente a no todos los que nos tenemos de 20 para arriba creo que el que es más pequeño de edad soy yo que tengo 21 vale vale el día 15 me viene regular y te digo porque yo ahora el día 30 voy a jugar algo a los warcraft voy a darle bastante duro creo que está aquí es eso no no voy a darle algo a los warcraft al season of discovery y quiero pegarme todo diciembre jugándolo me viene regular si fuera después de navidad después de enero mediados de enero así no tengo nada planificado y ahí sí me podría encajar más pero justo diciembre yo te digo yo que que no además la gente me comprometí con ellos que nos pasaríamos o el resident evil 2 remake o el end del ring y son dos juegos que también tenga ahí pendiente pero bueno si no sale en este proyecto warfare en otro sabe si es una cosa así que haga recurrente o que oculta organizar quizá en este no pero en el siguiente podemos hablarlo saber lo hablamos con un poquito más de tiempo de alteración y lo planificamos si tú y si jugar a más ahora si yo pudiera hacer streaming durante seis horas al día por ejemplo no me importaría porque me organizo he hecho tres horas en una otra hora en otro pero claro al tener que hacer también contenido para youtube porque me gusta hacer los vídeos me gusta tener o eso sacar varios vídeos bueno subo un vídeo diario en youtube entonces al final para eso tengo que hacer bastantes vídeos más temáticos tío me he perdido me cago en dios gente no sé dónde coño está eso me acabo de perder fuertemente alguien me dice dónde mierda está es esto no bedrock aquí joder tío vale hostia me cae por un momento digo ya está genial tío tú pásame los de verdad a mí me hace ilusión que me inviten a cositas realmente porque porque pueden salir cosas muy chulas no tenéis un grupillo por ejemplo warfare de para jugar al al cómo se llama letal company que es un juego que realmente tengo ganas de probarlo y ese por ejemplo juega un día y está guay sabes te monta un grupillo de vez en cuando y eso mola a mí eso sí que me gustaría hacerlo no sé si muchos de vosotros lo tenéis el juego en concreto pero a ver si este puente le echo un vistazo bien de qué va me lo estudio un poco y si veo que renta probablemente hagamos alguna serie cilla también entre medias del juego y todo eso porque es un juego bastante divertido que puede ser al nivel puede ser igual de entretenido a nivel del de among us sabe tiene muy buena pinta como se pierde tío es mi superpoder sabes perderme y yo guapísimo a los virus a ver si ahora jugando al web hacemos como hay que hacer content de aquí y movidas de estas a ver si creamos hay una comunidad gorda de mucha gente para poder hacer proyectos guapos tío también con la comunidad porque una preguntilla si no mucha molestia obviamente te puedes negar a contestarla si no te si no te apetece por lo que sea pero los servidores de minecraft cuando lo hacéis donde lo hacéis porque yo estoy mirando y son bastante caros ya uno de los motivos por los que y yo en serio no entra o que qué le pasa es que es mongolísimo que voy a matar a otro enderman joder yo me parece lamentable me parece lamentable a veces que lo del minecraft voy a hacerme aquí una plataforma dos por dos voy a pillar unos bloques y voy a matar unos cuantos enderman porque si no no me puedo ir a mi superpoder es perderme guap chaval tengo la garganta bastante cogía me estoy notando que voy evolucionando en el directo como que estoy hablando cada vez peores a lo mejor me vaya a ver la evolución de la enfermedad en directo de gente documentando el ponerse malo contenido de calidad no os quejaré vale yo creo que con esto voy ya voy a hacer así me voy a reventar ostia vale nada tranquilo tranquilidad vale vale con esa enderpearl yo creo que tengo de sobra 3 yo creo que sí y así es como mad se quedó aislado en una isla para el resto de la partida de minecraft y de repente digo gente se ha acabado la serie ya no me interesa te imaginas podría pasar realmente es que claro me da un poco de de miedo espérate he pillado unos bloques más voy a hacer una cosa me da un poco de miedo tirar la enderpearl que toque en un borde como en aquel filo tú imagínate que la tiro ¿no? y no la tiro bien si tocan el filo ese me puedo ir a la puta por eso voy a hacer así voy a hacer así y voy a tirar la enderpearl aquí vale esto ya si es vale esto ya es las vale si ya apareció como abajo ¿no? vale voy a tirar hacia allí una enderpearl y el portal está aquí ¿no? tengo que pillar el huevo tengo que pillarlo esto ¿cómo era? se ha metido aquí dentro el huevo cuando se mete en el portal ¿a dónde va? ¿se va al 10 o qué? ¿qué ha pasado con el huevo? realmente ¿realmente gente? ¿hola? ¿se ha jodido o qué? vale ya tenemos elitra ¿podré encantarla? con mending sería god la verdad meterle un mending ahí to puta madre a la elitra espérate ¿por qué no puedo encantarla? la elitra ¿no se le puede meter mending? sí ¿no? ah y podía mejorar la elitra elitra se podía mejorar ¿no? con tarántula wankly wings es esto Gracias.